Hay una decisión, hay una promesa de campaña de Luis Abinader de perseguir la corrupción y de que nada quede impune. Yo no quiero creer, Huaca López es un seguidor de Sara Pérez, una gran periodista que ha luchado contra la corrupción y contra la impunidad en este país y ella dice, yo no sé si eso será verdad, que la visita de Hipólito Mejía a Danilo Medina, yo diría que eso sería el colmo de la estupidez y de Chacumbele mismo, Chacumbele, él mismo se mató. Según dice Sara Pérez, yo no estoy diciendo que yo creo eso, Sara Pérez es una periodista que escribía un artículo semanal en el periódico El Nacional y ahora es muy activa en las redes. Yo la tengo agregada en mi Facebook, por eso todo lo que ella publica, ella vive en Estados Unidos, es una mujer muy terrible y la respeta a todo el mundo. Esa no tiene que envidiarle nada a ninguno de esos periodistas tipo Marino Zapete, Uchilora, porque ella está a ese mismo nivel quizás más. Ella dice, lo leí hoy, que la visita de Hipólito Mejía a Danilo Medina es para tratar de habilitar a Danilo Medina para que aspire. Digo yo, pero si eso es verdad, ese sería el colmo de la traición de Hipólito, de la estupidez, porque si salimos de Danilo Medina que no puede aspirar, ¿cómo este tipo va a facilitar que Danilo pueda aspirar? Y si los perremeístas se prestan a eso, son la gente más estúpida de la bolita del mundo. Oye, si habilitan a Danilo, escriban esto, que no puede aspirar más, si lo habilitan porque ese Hipólito quiera eso, que se olviden, Danilo le gana las elecciones en 2024, a mí no me cabe duda, porque Danilo va a exhibir una serie de cosas y con la crisis que hay, y si Luis Abinader no persigue a los corruptos, se le cuela a Danilo. Yo no quiero creer eso que dice Sara Pérez, pero eso es muy sospechoso, eso es muy sospechoso. Señores, y qué bueno que Luis Abinader eliminó la oficina supervisora de obra del Estado. Y salió esta tarde que eliminó, o va a eliminar, la CDEEE. Primo Carlos, ¿cómo estás? Un placer. Uy, te disculpe, porque tengo que llamarlo. No, está bien, eso no importa. Primo, óigame bien, el pasaje de la Guaraná es ahora que está cobrando 75, pero era 120 que estaban cobrando. ¿Cómo va a ser, primo? Así como usted me escucha, 100 pesos. 120, pero ¿por un solo viaje? Por un viaje, por una ida, 100 pesos. La Guaraná no sirve. Sí, oiga, y a Cotuí están cobrando 125 pesos. ¿Por un solo viaje? Por un solo viaje. Sí, señor, y a Angelina están cobrando, a Angelina están cobrando 100 pesos. ¿Qué abuso, señores? Están cobrando, vea, están cobrando 75 a la Guaraná, 100 a Angelina y 125 a Cotuí. Ese es el pasaje, oiga, primo. Le dice uno que conoce el país entero y que ha viajado por todos lados. Del país entero ese es el pasaje más caro que hay. Esos malditos abusadores. Y ellos lo encuentran por otro, primo. Esos malditos abusadores, choferes de la Guaraná. Esos son unos abusadores, coño. Pero los malos son la gente, que vienen a meterle la onza, y por estar de estúpido, eso es lo que tienen que hacer. Te vienen a meterle la onza, como dijo Juan Galópez, dos o tres guaguas. A esos abusadores. Eso no tienen que hacer. Malditos abusadores. Este país, cada quien está haciendo lo que quiera. Aquí no hay autoridad. Aquí cada quien hace lo que quiera. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Dónde es 10 kilómetros? 75 pesos. Y para tu bebé, 150 pesos. Oye, pero es una cosa increíble. Yo le dije a los de San Cristóbal, que de la capital son 28 kilómetros. Y cuando ese pasaje de la Guaraná estaba a 50 pesos, costaba 35 pesos. Esos son unos abusadores. Y si tú te ven, guagua, de la capital eran como 20 pesos. Oye, este por Dios. Pero hasta ahí no puede llegar el abuso. Pero la Guaraná no puede permitir eso, de estos grupos de abusadores. Porque esos son unos abusadores. Entonces le decía que Luis Abinader, y todo el mundo está aplaudiendo eso, y eso son medidas positivas. Ha decidido eliminar la Oficina Supervisora de Obras del Estado, que es un antro de mafia. Una mafia que hasta un arquitecto se suicidó ahí. Y le cobran peaje, y extorsionan a los ingenieros, y no le pagan. Ella no va a querer salir al aire. Pero aquí hay una joven que entregó hace dos años una escuela, y le deben como dos millones de pesos. Ella no quiere salir al aire. Dos millones de pesos, o cuidado sin más. Y hace dos años que entregó la escuela. Y le pedían dinero, y él, ¿qué era supervisor de ella? No voy a decir el nombre de dónde, ni mucho menos para no crearle problemas. Oye, hizo una mansión de casa, que yo la vi la casa, mafiando. Eso está bien que suspendan esa vaina. Es un antro de mafia, esa Oficina Supervisora. Y recibe ocho mil seiscientos millones de pesos en el presupuesto de este año. Y esa se debe, ese otro antro de mafia. Esa vaina hay que romper con eso. Buena, Oscar. Mira, discúlpame que te llamé otra vez. Que no es correcto, dos veces. Si no es correcto, por favor. Mira, resulta que con relación al tema, yo sé que el presidente electo, Luis Abinader, tiene muy buenas intenciones con relación a combatir la corrupción por los notamientos que él ha ido lanzando. Sí, sí, eso es verdad. Sí, eso es verdad. Las personas que él ha nombrado revelan un firme propósito de combatir la corrupción. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema no es la transparencia de combatir la corrupción, la posible corrupción que venga. Porque podría que se esté interpretando. Combatir la corrupción a lo interno del gobierno que él va a presidir ahora. Pero hay que combatir la corrupción de los que se van, Oscar. Es que la corrupción que hay que combatir y la incautación de los bienes, esa gente no se puede quedar con esos bienes robados. Así mismo, eh. Nosotros tenemos una deuda externa. Oye, el dinero de la deuda externa de este país, ellos tienen ellos en los bolsillos y en las villas. Y en las cuentas en Estados Unidos. Así es. Y déjame decirte una cosa. En el caso de Danilo y Hipólito. Hipólito no puede rehabilitar a Danilo, porque el primer expediente que hay que abrir en este país, por punta Catalina y Odebrecht, es a Danilo Medina. Así mismo, Iwaka. Ese es el primer expediente de este país, el número uno. Él tiene que encabezar la lista. Punta Catalina es un cuerpo del delito. Es un cuerpo del delito de Danilo Medina, punta Catalina. Oíste, y Odebrecht también. Totalmente de acuerdo contigo, Iwaka. ¡Gracias! ¡Gracias!